Le queda todavía media hora el compromiso. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Bel disparo! Y esa pelota pega en el palo y se mete. Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían, palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo el contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario.